El principal motivo, y esto también es otra cosa importante de aclarar, es que se lo hace excepcionalmente por la pandemia, de una manera totalmente excepcional. Digo esto porque hay que ser muy cuidadoso con la fecha de las elecciones, sobre todo si esas fechas se cambian en años donde ya está en curso de alguna u otra manera el proceso electoral. Hay una regla informal en la política que dice año electoral, no se cambian reglas electorales. Entonces es muy importante entender el por qué. Porque hay una pandemia, porque se considera que la fecha en la cual está prevista por ley que se lleven adelante las elecciones coincide con los meses más fríos del año donde además del coronavirus hay otras enfermedades infecciosas. Todo esto está en los fundamentos que envía el Poder Ejecutivo. En algunos puntos, digamos, en líneas generales, juntos por el cambio y las demás fuerzas de la oposición han estado evidentemente de acuerdo en el espíritu. Lo que ocurrió el día viernes fue que luego de muchas reuniones hubo acuerdo y finalmente hoy conocimos el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso y que vamos a tratar en los próximos días. Creo que sobre estos aspectos va a haber coincidencias porque es lo que se planteó el otro día entre Guado de Pedro, Sergio Massa y los presidentes de bloques que estaban conectados de forma remota. Así que entiendo que el protocolo está corriendo la firma. Una vez que esté firmado estaríamos en condiciones de tratarlo. No hay que dilatar mucho porque ya el sábado pasado, anteayer, el presidente publicó el decreto de convocatoria sobre la base del 8 de agosto, que es la ley vigente. Ahora, con este acuerdo, la PASO pasaría al día 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre. Lo importante, en mi concepto, es que se ratifica la validez de la PASO como sistema permanente de la política argentina.